Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. ¡Feliz cumpleaños Cáncer! Estás pasando por tu mes, te deseo que se cumplan todos tus anhelos del corazón y bueno, que tengas un mes explosivo, donde claramente lleno de abundancia, ¿sí? Cáncer, te digo entonces esta lectura, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué da al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos que tiene por vos. Para esta quincena, a partir de ahora que estás viendo tu video, corre y cuenta, ¿sí? Muy bien, llegamos primero a las hoyos, ¿eh? Llegamos algunas de acá, estas siempre las vemos al terminar la lectura, pero bueno. Ahora lo hicimos así. Lo dejamos aquí para anexar al final, sacamos una de norma, la niña, de norma también aquí. Vamos a agarrar las egipcias. Te recomiendo, Cáncer, que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Cito Luna, Sol, Ascendente, Venus, Sol, Cáncer, este video es para vos. Y como siempre, déjame decirte que esto es una lectura general, conecta con el mensaje del tarot, que se adecua a vos a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo, porque es para otros canceriano o canceriano. Bien, aquí hemos preguntado, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Cáncer, primera quincena de julio. Desplegamos ahora con tarot, Rider White, Rosa Cruz, Olorama, ¿sí? Bien, bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Bueno, ¿qué hará al respecto? Súper mental la lectura. Podría ser con algún porcentaje que ya esté viendo en su sex, ¿eh? A ver, ponemos ahí, bueno, puede ser. Muy bien, primero y principal, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming tarot en vivo, hoy hago 1.21, ¿sí? 9pm, vamos a decir, Buenos Aires, así que te espero en el streaming tarot en vivo. Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartirle este video a algún amigo o amiga que también esté cumpliendo años con vos. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí? Cáncer, los signos fuertemente involucrados en esta lectura son Acuario, Aries, Leo, Scorpio, Sagitario, Aries también ya lo dije anteriormente, Acuario también ya lo dije, Virgo, Pisces. Ok, igualmente si tu ex no son estos signos, o sea, claramente con que seas cáncer esta lectura es para vos, ¿sí? Vamos a empezar. Bien, en cuanto a los sentimientos cáncer, Me sale el arcano mayor de la fuerza, acompañado con la templanza, el 9 de copas y de manera invertida, el 7 de oros, el paje de bastos. Claramente esta persona tiene muchas ganas de expresarte lo que tiene, lo que siente por vos, cáncer, está tomando coraje, ¿sí? Creo que es una cuestión de animarse, por lo cual no se acerca en este momento. Pero por eso mismo cuando fui sacando las cartas dije, esta persona ya debe estar apareciendo en tu vida, porque habla mucho sobre, bueno, damos ese santo de fe, ¿sí? Vemos que es un corazón que claramente sigue teniendo sentimientos, cuando salen cartas con aguas, porque hay emociones, hay sentimientos, y bueno, claramente es una persona que sigue teniendo el corazón involucrado. El 9 de copas, las copas también, son las cartas del amor, y habla sobre una persona que le falta esto para acercarse a vos. Sentimentalmente está muy involucrada esta persona. En cuanto a los pensamientos cáncer, creo que es una persona que se manejó en este tiempo con un pensamiento de estar entre la espada y la pared, o dándole la espada a los sentimientos, o estando encerrada en su mundo. Creo que se alejó muchísimo para sanar todo este tiempo, y esta sanidad interior que recibió lo hizo muy fuerte, la hizo más fuerte también. Creo que claramente habla sobre una persona que evolucionó, ¿sí? No sé por qué se separaron, pero creo que en esta separación esta persona realmente entendió la situación. Y se ve evolución, meditación, entendimiento, que es algo súper bueno, ¿sí? Acciones a futuro cáncer, me sale el diablo de los arcanos mayores junto al emperador, el rey de pentáculos o de oro, y de forma invertida el 5 de copas y el 3 de basto. Bien, yo creo que esta persona en su momento sufrió una gran decepción por el desprendimiento tuyo, por haberse peleado, por haberse separado, hubo una decepción, ¿sí? Pero eso es algo que quedó en el pasado, por eso mismo digo, acá hay una evolución, acá hay un salto de fe, quizás algunas situaciones sí se mantenga firme, pero creo que es una persona que claramente está abierta de mente. No sé qué situación pasaste, pero se ve que esa situación esta persona la entendió, evolucionó, la comprendió, listo, otra cosa, y ya está. Ah, también creo que está teniendo mucha atracción de intimidad con vos, así que va a querer un acercamiento pronto cáncer, se ve, se súper veo. Vamos a ver, carta a Yosén y de Norman, bueno, la niña habla mucho sobre no olvidarse de ese niño interno que uno tiene, de vivir las cosas con frescura, con un poco también de humildad, o cuando uno se asombra por algo, porque, bueno, uno no sabe constantemente todo, ¿sí? Represión, es una persona que está reprimiendo sus sentimientos, dejar fluir la situación, que fluya, que el universo está guiando todo esto. Se viene un momento de celebración, un momento realmente donde la van a pasar súper bien, donde claramente va a ser muy emotivo, van a pasar un momento de intimidad espectacular. Yo creo que acá hay una reconciliación en puerta, no solo comunicación y ver qué onda, sino con intención de buscarte como pareja, ¿sí? Sale la carta de las cargas, claramente todavía aún hay cosas por hablar. Renacer es cuando una relación vuelve a darse una segunda chance. Entonces, acá estamos viendo, para un porcentaje muy alto de una persona que se anima, ¿sí? Va para adelante, va para adelante, tenés que tener noticias de esta quincena cáncer. Y... Porque se ven momentos muy lindos, situaciones muy así... Como cuando uno se sorprende y se siente un niño, y eso es algo que no se logra muy seguido. Bueno, muy buenas cartas cáncer, me encantaron. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esto. Es una quincena bastante, bastante dulce, donde se ve que muchos van a poder reconciliarse, o bueno, por lo menos vivir las cosas de otra manera, ¿sí? Pero se ve que hay atracción aún, y hay pensamiento y corazón involucrado, de manera recíproca, ¿sí? Comentarme si estás pasando por esta situación, me encanta leer lo que me escriben cáncer. Te vuelvo a mandar un beso enorme por tu cumple. Si todavía no te suscribiste, hazla ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. En el caso de que quieras hacer una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Que tengan muy linda quincena. Un besito grande, hasta luego. ¡Gracias!